continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H vamos con los amigos y amigas del siglo de Capricornio la justicia, separación, rompimiento la carta de la justicia es una corte, es un tribunal esta es la balanza de Temis, esta carta no es solamente un tribunal no solamente la justicia, esta carta representa la balanza de Temis si no sabes quién es Temis, búscalo en la mitología la balanza de Temis, Temis es una diosa representativa por la parte de la justicia de todos modos averígualo para no darte una cátedra aquí de mitología griega y mitología romana entonces esto habla la justicia ciega tú te vas a enfrentar con honestidad y con transparencia en una importante negociación en una importante negociación copas, vas a estar emotivo cuando a ti te da la gana de querer estar con alguien vas y buscas a esa persona cuando a ti te da la gana que tú quieres saber de una persona vas y llamas a esa persona cuando quieren saber de ti entonces pones excusas no tengo tiempo no puedo estoy ocupado estoy ocupada no puedo salir caramba, estoy en el gym estoy con mi papá estoy con mi mamá estoy con mis hijos o es blanco o es negro Capricornio organiza tu vida Oros yo te veo haciendo un importante negocio yo te veo haciendo un importante negocio yo te veo construyendo un importante negocio yo te veo construyendo un importante negocio bastos vas a tener sueños muy pero muy íntimos con alguien Oros pagas una deuda tú le vas a pedir un dinero prestado a una persona para pagar la luz, el agua, el teléfono la póliza del carro no sé tú le vas a pedir dinero a una persona tú lo tienes guardado tú lo tienes guardado pero bueno, le vas a pedir un dinero prestado a alguien tú pagas con tu dinero y cuando esta persona te da el dinero tú repones el dinero que pagaste si no te lo da, no importa pero ya lo pagaste ya lo pagaste bastos bastos tú tienes que poner en orden tus pensamientos y tus sentimientos porque no puede ser que un día tú quieres agua y al rato quieres una bebida espumante no puede ser que hoy estás pasando un momento difícil y al rato estás contento y feliz eso parece más bien bipolaridad eso parece más bien bipolaridad oros y bastos yo te veo próspero yo te veo realzado te veo realzada te veo mejorando Capricornio te veo prosperando Capricornio te veo teniendo éxito ¿me entiendes? yo te veo teniendo éxito pero estás amarrado anclado anclada a algo que no funciona en tu vida bastos cuida tu posición porque tú piensas que todas las personas con quien tú andas son tus amigos tú piensas que tú diciéndole a todas tus amigas o a todos tus amigos tu vida íntima son tus amigos cuando a ellos les dé la gana de molestarse contigo siendo tu amigo que tú le contabas todo hasta cómo te bañabas y cómo te secabas el día que tu amiga o tu amigo se moleste contigo le dé curruquenque le dé mal de mal de rabia le dé celos envidia rabia lo que tú quieras ese día ella él van a sacar en cara lo que tú le contaste y van a barrer el piso contigo van a barrer el piso contigo van a coletear la casa contigo y eso no es nada detrás de todo eso viene un daño colateral que por culpa de tú decirle algo a un amigo o a una amiga tuya que viviste con fulana con fulano esa amiga tiene una forma de cómo agarrarte por por la oreja ¿por qué? porque tú le contaste que es un secreto tuyo a esa amiga que se va a molestar contigo mañana a ese amigo que se va a molestar contigo mañana y vas a perjudicarte tú y vas a hacer un daño colateral con otras personas es lo que tú no entiendes veamos veamos en la parte de tu salud el sumo sacerdote bastos y bastos tú tienes que cuidarte el tórax el tórax cuidarte de presión en el pecho la respiración el tórax debes cuidar la respiración el tórax todo lo relacionado con el pecho pero la espalda la parte pulmonar de la espalda de la caja toráxica la parte de atrás tienes que cuidarla en la parte económica bastos copas has tenido mucha pérdida económica has tenido mucha intranquilidad económica has tenido mucho desespero a nivel económico porque dinero va dinero viene dinero va dinero viene entonces no puedes mantener el dinero en tus manos porque cuando lo tienes tienes que pagar aquí tienes que pagar aquí tienes que pagar aquí y tienes que pagar aquí y el dinero se te va de las manos en lo laboral el emperador oros no se puede negar tú eres un trabajador incansable tú eres un trabajador incansable y eso es lo que a ti te beneficia eso es lo que a ti te produce bienestar eso es lo que te produce a ti tranquilidad eso es lo que te produce a ti satisfacción eso es lo que te produce a ti una gran alegría entonces oros oros yo te veo dinero te veo prosperidad económica te veo evolución económica pero eres muy cerrado a la hora de de contar tus cosas para que otros se beneficien tú contarás tu vida pero tus negocios eres muy pero muy delicado veamos en el amor oros vastos oros te repito un día tratas bien a tu marido o a tu mujer un día tratas mal a tu marido un día tratas a la mujer mal definete porque es de masoquista vivir al lado de una persona que te vea a ti como su competidor que te considera a veces un fastidio que a veces no eres productivo no eres productiva que a veces las cosas se escapan de tus manos tú estás casado casada tú sientes que a ti te dan la espalda cuando realmente lo necesitas cuando realmente tú necesitas el apoyo de personas que sean honestos honestas contigo francos y francas contigo en el amor tú sientes que un día estás bien en tu relación otro día estás mal solteros harás lo humanamente posible para saldar deudas no quieres tener deudas copas hay un enamorado o una enamorada que tú tienes pero tiene como desconfianza aún en la relación porque no ve la certeza del amor que ambos están ofreciendo porque esta persona es quizás con un grado de visión distinta a la tuya y quizás te supera diez veces más de lo que tú te imaginas copas veo que hay una persona que tú conoces que te escribe a escondidas y es una persona falta de respeto tú le estás diciendo que se comporte que se porte a la altura para que no cometa errores soltero veo que terminas una carrera veo que vas a terminar unos estudios vas a culminar una profesión divorciados el carro de Hermes la rueda de la fortuna y el arcano de la muerte hay una persona que se va sin despedirse se aleja de ti sin despedirse sabrás la noticia de una persona que está pasando por un momento bastante difícil a nivel de salud alguien se va lejos de tu vida un dinero vas a cobrar y prepárate porque si antes no tenías familia ahora te vas a salir titirimundi prima bella prima hermosa hermana linda hermana hermosa si antes no tenías familia ahora te va a salir hasta la que no conoces veamos primer decanato del signo de Capricornio tú tienes una relación dual valórala no la subestimes bastos vas a verte cara a cara con una persona que viene de tierras lejanas copas la posibilidad de un romance un sentimiento emotivo sentimental un embarazo en puerta Capricornio no subestimes el amor no subestimes el amor que te da alguien no juegues con el amor que te da alguien porque puede ser un poco delicado para ti segundo decanato vas a tener una tremenda posición económica vas a montar un negocio vas a contar dinero vas a sumar dinero vas a tener dinero dice aquí tercer decanato tercer decanato del signo de Capricornio tú te vas a mudar hay un problema con unos papeles legales que tienes que resolver oros te van a dar un dinero que necesitas para pagar una vieja deuda para pagar una vieja deuda veo que firmas papel firmas un contrato firmas un negocio firmas una propuesta de trabajo ya regreso con Acuario ya regresamos con Acuario Acuario Acuario